Bueno, esto fue una aventura más de Wichitavel, un viaje planeado para el salto del buey, pero por tener cosas del destino, resultamos por acá en la danza, disfrutando estas maravillas. Recomendadísima, está la tercera en su numeración, la tercera cascada que hay en la Pinta del Prado, una espectacular, es decir, realmente se puede conectar con la naturaleza al 100%. La Pinta del Prado ¿Qué tal, Susy? Vamos a ir hacia arriba. ¿Qué tal, adentro más bien? Rumbo a la segunda cascada, la segunda caída de agua, aquí en este hermoso lugar. Ahí los dedos con estas tomas. ¡Gracias! 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 Vamos rumbo a la tercera cascada, si no vean esta maravilla, por Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! belleza de lugar. Lucy, ¿qué opinas de esta experiencia? Me ha parecido maravillosa, el agua es súper deliciosa, el guía es súper excelente y los invitamos para que disfruten. Gracias por ver el video.